Música Biopaz y Bimeda participaron por primera vez en la Fexposit 2023 con un mensaje especial, Excelencia Global en Salud Animal. Por primera vez estamos presentes como empresa con un stand apoyando la organización de la feria. En este caso estamos promocionando nuestra línea de productos Bimeda de mano de nuestro aliado comercial que es Biopaz en el país. El gran potencial que tiene una región como Santa Cruz, el Beni, en cuanto a ganadería bovina, el crecimiento exponencial que han tenido en cuanto a ganadería, incluso a siembra, se ve, se siente y estamos prestando apoyo a nuestro aliado comercial, repito, en cuanto a llevar nuestras soluciones a través de nuestros productos a los productores de la zona, para contribuir al desarrollo de la misma. Gracias a Dios hemos tenido bastante afluencia de ganaderos acá en la zona y bueno, cada día llevamos el mensaje de Bimeda, Excelencia Global en Salud Animal, de la mano de nuestro aliado estratégico Biopaz. En la feria expusieron un matavichera de gran demanda y un endoctocida para la parasitosis. Ahorita estamos promocionando dos productos claves, un matavichera que se llama SIDENTA PLATA, el de mayor concentración de aluminio y de mayor tamaño de mercado. Tenemos EPRIFOR, una eprinomectina, un desparasitante endectocida, desparasita tanto interna como externamente los animales. También tenemos una línea de endectocida como doramectina, doracide, bimectin, paramectin. También tenemos antidiarréicos, líneas reproductivas, dispositivos intravaginales, entre otros productos.